Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a Faraón, y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo, para que me sirvan, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus términos, y el río criará ranas, las cuales subirán, y entrarán en tu casa, y en la cámara de tu cama, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, Dí a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y díjoles, Orat a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo, para que sacrifique a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, Gloríate sobre mí, cuando oraré por ti, y por tus siervos, y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, y de tus casas, y que solamente se queden en el río. Y él dijo, Mañana, y Moisés respondió, Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y a Aarón de con Faraón, y clamó Moisés a Jehová sobre el negocio de las ranas que había puesto a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaban la tierra. Y viendo Faraón que le habían dado reposo, agravó su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, Dí a Aarón, extiende tu vara, y hiere el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, e hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los encantadores hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron, y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón, Dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale a las aguas, y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo, para que me sirva, porque si no dejares ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, y sobre tus casas toda suerte de moscas, y las casas de los egipcios se enchirán de toda suerte de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estuvieran. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal, y Jehová lo hizo así, que vino toda suerte de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, y sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y díjoles, andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto, y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que sacrifiquéis a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, en saliendo yo de contigo, rogaré a Jehová que las diversas suertes de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a sacrificar a Jehová. Entonces Moisés salió de con Faraón, y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón agravó aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo.